Ahora vas a ir a Steam Iniciado Yo creo que ahí estaría Bueno, prueba 2 Igual los otros serían como los bloopers Esperándote En este momento después de 20 años Se ha dado Autoguardado No importa porque son un demo Palabras demo Dale opciones Dale a idioma Y ahí cambiarle Las voces Ah, ¿Cuál es el idioma original? Inglés Ahora del escape Ah no, R es reiniciar Apretar a R ¿No pasa nada? No Voy para atrás Bajar un poco el volumen al televisor Porque si no va a hacer interferencia ¿Tengo que tocar acá? Sí, bajar un poquito A 60, 70 Ahí no va Sí, dar a aceptar Bueno, bienvenidos a esta demostración de Resident Evil 3 Empieza desde el metro ¿Directamente desde el metro? O sea, porque una demo Claro Describí la palabra de un amigo Fis Demostración Me encanta la voz de Mikhail Es ruso Es ruso Que el Nikolai anterior Estaba el otro Estaba tirado Ahí flasheando ¿Te acordás? Sí Estaba como Fire Fire ¿Cómo está? La ciudad está completamente cortada Isolated Más de 100,000 de los civilios Estarán muertos Correcto No hace chistes sobre el 19 ¿No? La platoona suffered serious losses Just keeping them alive Is more than I can manage Well, you can thank your corporate overlords for that Yes Well, we are doing all we can If we can get this subway train move ¿Te acuerdas que antes era un monoriel? Iba decir ¿Te acuerdas que antes el tren estaba en la superficie? Sí ¿Y hay unas bandas por ahí? ¿Viente acaso? No Sí, en el otro no había nada O sea, se quedaba muriendo Vos llegabas y yo estaba muriendo ¿De acuerdo? I'm a I'm on your side Están loco los gráficos Sí Gracias, Jill Aquí vamos Voy a usar esto para estar en contacto Hola, baby ¿Cuál es la historia de Jill Valentine? Mire esa dinámica que tienen entre Carlos y el otro Ok, arrancamos Para examinemos las cosas no están o de los carteles A ver Este es el copa Nueva localización Nuestros precios están Fuera de este mundo Y eso no parece ¿Te acuerdas el dibujito que tiraba en el bus a MOVS de las pelotitas? 3 de abril Mira, hay un coronavirus Un coronavirus Ahí está ahí Se re nota que es una Era una demo mal No, salí por ahí Salí por ahí Tyrant El tirano del océano Mira eso 3 de abril ¿Qué pasa el 3 de abril? Se estrena, señoritos Ok, vamos Bueno, a ver Vamos a ver Fíjate que hay mucho reciclaje de De lo que vimos recién en Evil 2 ¿No? Algunas cositas O algo anteriores tan rápido Big y Bahom Oh, está muy copado Terminator Oh, mira Skull Stalker Skull Stalker Parece una referencia A Doom Astro Crunch Ok A ver, mira otras cosas Mira para adelante Esta es la escena de Matrix Ah, sí Se parece mucho a la Sí, sí Sí, sí Vamos a buscarlo Y sigue ¿Puedo bajar? No, no puede bajar Está con todas las vallas A ver Sí, no Aparte, es una demo Mira ahí está Party, party Está Hit Hit El payaso Hit ¿Quién parece ese Albert Einstein? Parece Albert Einstein Sí Los robots sobrepasarán a la humanidad Foro de ciencia Langostas En las langostas Prueba nuestro menú especial A ver ¿Querés que vaya para atrás? Vamos nomás Vamos nomás Ya no hay nada más que ver ¿Vos examinó este papel Que se vio sospechoso? Para de probar Ah, por ahí Mira Ok ¿Quién te faltó? A ver Gira Hay un botón Algo No Apaga, hasta acá llega la demo Vos lo que tienen Dicen No, no, no Si está abierta la puerta Tienes que ir por otro lado Ok Esa mala costumbre de decir Boluda Pelotudo Conchudo Son boletillas Las llamamos en teatro Cajeta Estamos llenos de boletillas Buscó otro lugar Mirá Allá hay otra escalera Debe ser que hay una puerta Por allá Pará, pará Acabas dejo un ítem ¿Lo has visto? Si Boludeses Son pelotudes Son la combinación De ¿Te acuerdas de las polvoras Que ya las sabemos? Si Ok, perdón Yo ya las sé Vamos Bueno Vamos A probar Bueno A mi no me enseñan A jugar jueguito ¿Ah? Si ¿Cómo me puede explicar Que se caiga un pedazo De pared en el metro? Primera página del diario En la gris mañana De 25 de septiembre Un testigo muy nervioso Llamó Al RPD Para informar De un asalto Un hombre descrito Como desaliñado Con pinta de vagabundo Atacó a una Ciudadana Si El típico Son Las policías Que los policías Que respondieron Descubrieron El cuerpo mutilado De una mujer Cerca del contenedor De basura Tenía docenas De mordisco Por todo el cuerpo Y sus miembros Habían desaparecido O sea ¿Qué miembro se refiere? No sé Un brazo Pierna Que han encontrado Un torso Así que ¿Quién ha sido? ¿Quién está dándose Un festín de carne humana? No sé Los políticos ¿Qué sé yo? Ah mira Ahora le ponen Un nuevo nombre Al hospital No me acuerdo Si el hospital En el S&E Original Tiene nombre Pero mira Se llama como El fundador De Umbrella Spencer Ah de una Sí 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 Hospital Spencer Bueno seguramente Esa parte La vamos a hacer Con Carlos Como en el original Bueno dale Salga nomás Ahí pasa lo que ahora ¿Me entiendes? Es como que es Ya no sabe Que es el falso Y que es real A ver tratemos De ver que mierda Dice ahí ¿Me entiendes? Que venden acá Cash Mira dinero Mira hay una revista De inversión Una de vuelo Drive De conducción Driving Breaking Es real ¿Qué cosa? Breaking Ese que dice Breaking ¿Cuál? Ese rojo Es una guerra Real Invasión Operaciones de invasión Ganancias Ellos lo mataron A él Eric Eric El dragón ¿Qué? No leo una mierda Mira ahí venden Galletitas Papitas Chic Eso es chic Ah no ¿Qué carajo es eso? Snack No mirá esto Que está ahí Que un calendario Lotería Un cost Si tiene Onda Onda de casino ¿Quién será La tipo esa Que está ahí En el póster? No sé ¿Me pagarán? O sea O sea Quiero que Quiero que me acerque eso ¿Cómo mierda Hacés eso? ¿Cómo en un medio De una crisis Te caes Que han bombardeo La ciudad Que entre una granada Ahí Debe ser Muy raro Que se tenga Un pedazo de pared Como en el capítulo De los cinzas Para mí Mira Es un mapa De Raccoon City Mira un mapa A escala real A ver Qué más hay Combate aéreo Mira ese Top Gun Ese de Top Gun Si si Me parece Top Gun Ese Tom De acá De la China De Tom Y el que está Tomy 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 Disaster Ok Vamos Hasta que tu culo Llega a la superficie Demora 20 minutos Dice Cuando quieras Hacemos un cambiazo Para 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 Quiero matar Mi primer zombie Yo igual Para Revisa todo Todo Man No No Encima Que la demo Dentro De todo Es corta Dice Dice Que se apruebe Un chico De 12 años El cuerpo Encontrado No sé Si es porque Family La familia Busca niños Al niño Y por ahí Mirá 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 Marihuana Mirá Están los esquives Uy ¿Cómo carajo Ha hecho ese esquive? Con espacio ¿Con el espacio? Si Para atrás Para el cortado Ese no hubiese servido bien En el recién En el don En esa tienda del horto Si Un reloj Ambos los reloj ¿Te acordás El reloj Que supuestamente Abra el ayuntamiento? Si Que tiene que poner La gema ¿Qué mierda dice ahí? Dice En agradecimiento Y apreciación Por el Éxito continuo De las contribuciones Del suceso De nuestra comunidad El reloj De San Patricio Creo que San Michael De San Patricio Si San Michael Sclock Mira Hay una gentuza ¿Quiénes serán Estos pibes? Mirá De qué secta secreta Deben ser Los programadores Boludo A ver Sigamos observando ¿Tendrá café? ¿Qué carajo Hace una taza de café? Uh Mira si tiene café Me dan ganas De tomar un café Boludo Podríamos hacer un toque A ver Mirá No, no, no No gasté bala Pulido Usé cuchillo Ok, ok Está bien Solo porque Pedí bonos Es que no tenés Mucha bala Supuestamente Hay 20 de eso No podés Me dedicar Toda la tarde A buscarlo Ok Estoy Uy Yo que vos Dejaría Una plantita Verdad Y eso Los combinaría Ok Y ahí Cuando los combinen Te van a dar Las balas de pistolas Ok Y combina Las balas de pistolas Y bueno Acá no me voy a hacer Mucho el sorprendido Porque por los trailers Ya sabe lo que pasa Después de esa Provar Esto sea Si bien no va Esta némesis Ah, mirá Somos unos pelotudos Mirá Nos olvidamos De romper la caja Esa Sí, perdón Le pegó un tiro Mano Le economiza La bala Tranquilo Mira Hay una hierba ¿Se la combina? Hay el LCD Ahí dice El LCD Combinar Así Tengas ya Espacio No tenés casi nada Espacio En 8 8 casilleros libres Hierba mixta Lista para fumar Sabes Cómo te da eso No sos profesor No tenés que evitar Esos términos Ah, sí, es cierto Dice Somos gente grande Ya, amigo Ah, pero si Esos pendejos Son refumantes ¿Cuántos años Teníamos cuando jugaba El Y teníamos 12 12 Uuuh Uuuh Para, agarra el cuchillo Saca el cuchillo Y rematarlo con el cuchillo Metele el cuchillo Por el orto No le metas así Porque te puede agarrar Boludo ¿Ves? Y así ahorramos Vale Nos maté al cuchillo Cuchillazo Vos seguidándole Ahí no más Ahí va un examiné ¿De dónde es por una menina De sus subredientes? No, está una mentira Han saltado Tenía menos pinta De salta que A ver, mirá Allí hay una por una de esas Fíjate si la puedo romper Con el cuchillo Primero No Qué cajeta No se gastaba A los culiados Qué horrible Una cantidad de cuerpo O sea Y a dónde han ido No sé Uno se ha metido Ahí adentro Y lo otro Está a la vista Pégalo Son 20 A ver Seguí buscando En los rincones A ver Mira para arriba Fíjate Arriba De dónde estaba Mira Mira el letrero De hada ¿Ella de hada? ¿Te acuerdas Que al otro lado Estaban en la alcantarilla No sé para dónde están? ¿Esa vale como uno o no? No, bro A ver Pero mira bien Mira bien Fíjate por todas partes De las ventanillas Yo creo que estamos Con ese muñeco de mierda Y de este En cualquier lado Mirá Parecido a A Goofy Sonic Es como un pato La fábrica de juguetes A ver Sigue examinando Ok No, no me enchote ahora Mira Mira por la ventana No veo nada, bro ¿Puedo entrar acá o no? No Debe ser que en el otro Sí Bueno, vámonos Ok Nada, nada, nada Adentro del auto Qué bueno gráfico Igual no creo que pudieras Disparar dentro del auto Ok ¿A dónde querés que vaya? Por acá Por donde seguía Ves que hay que gira Delivery gratuito Free delivery A ver Cash Ahorra plata De son cupones De descuento Mira 30 por 100 euros ¿Son estos? Ah no Mira Las bebidas Están a 24 pesos ¿Qué? Aceite de magis A picholas mágicas Costillas de cerdo A ver A ver Mira qué mierda Ella Para Ok Estoy Mirá La está llena de servicio ¿Qué será? ¿Te acuerdas Cuando explotaba? Sí, sí ¿Qué tal a un dólar La gasolina? El Puede ser posible No sé cuánto Está acá 80 pesos El litro Sí Sí Le pegó justo Acá pasó algo Muy feo ¿Qué? ¿Dónde pijan Dejó esos muñecos Cajetos Mira Aparecía mi bici Esa no era Que te has robado Esa hijo de puta No Yo le he robado Un saludo Para tu Mira Unas balas Sí Después del plato Que me hiciste ¿Cómo no te iba a perdonar? Exacto Ok Que los mato Qué grande ¿Ve? El mouse Se da una precisión B-10 El viento El mago El mago El mago El mago El mago El mago ¿Por qué? Carajo ¿Por qué? El tico Es más chico De lo que le ponía Dale a apretar El botón El celular Tengo que mostrar La primera Te va a ver Atrás Eso ha sido hoyo No más Ese tipo tenía medio cerebro No más Dale con el cuchillo Viene uno Viene el negro Ah cierto Que no puedo usar la palabra Con el Viene el café Hijo de puta ¿No tengo más bala? Marvin Decian ¿Ya no tenés más bala? No tengo el cuchillo puesto Pero igual No tenés A ver Fíjate por lobo Dale Seguí nomás Ya está muerto Ya que se le van Deborarte de magia ¿Qué hay por ahí? ¿Tripas? ¿Una tipa? ¿Una tipa? Metele Metele el cuchillo Esto está Ahí No sé No veo nada No, ya está Re muerto Eso Ya está muerto Bueno, tranquilo Quienes a despertar Y a ver si abrí ahí ¿Puede abrir? Sí, sí puedo abrir Pero pará A ver, abrí A ver, abrí Capaz que no podé Ah, no Sí, sí podé No lo veo Al cosito Un cabezazo Siento algo Esperá Volve Volve para acá Para acá Ah, no Esos son los zombies De allá Mirá el sombra Un sorrillo Mirá ahí Debe ser que puede abrir Eso con la ganzúa Es una demo El juego Pesa como 60 GB Mirá un tipo tirado Y no sé si lo quiere Empezar por el apuñalamiento Para ahí, mirá No sé si se ve Como que se va a levantar No, está de remover Está de decorado Nomás Está de decorado Megaman Sí, es Megaman Megaman Pero este Megaman Está tronco Está como medio Nuevo Bey ¿Qué ha pasado con el Megaman? Toda la vida No, no Se acaban de bajar No A ese hijo de puta Dale Acércale Nada, debe ser que Un evento programado Del juego Tendrá que hacer algo Y todos se van a levantar Los culiadores ¿Esto es plata? Sí, no sé Imbécil Yo también me la quedaría Chambulada Así arranca Lo hago Esta paredita Es un cliché No, boludo Está una manguera Acordate que Esa es la de la original Yo te diría Que te aleje Un poco Un poco Mucho Y le dé De lleno Al Valde Ahí no más Bien 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 llegado No, eso no van a No creo que entren A ver A ver A ver Ah, mira Qué bueno A ver A ver Venís Me molesta Que sean Muchos Sonidos reciclados Eso sí No Sí No No hay No hay ni un solo diseño No, no sé No hay ni un solo diseño Nuevo A ver, mira Ahí Es como que Ah, qué paja Sí, de bueno Yo siento que me olviden Un par de plantitas Igual Mira Ah, ¿te acuerdas que le había que disparar Esa cosa que genera electricidad Y ahí como que los novia Ah, boludo Cuchillito Cuchillito Bueno, está muerta Déjala Está muerta Está muerta Qué muerta Mirá Ahora sí Ah, ¿y qué ha pasado con eso? Y está detrayendo No, te los noquea nomás No te los mato Quiero que sepa que no ha destruido Ni un solo tiro Ahí se Ve eso por hablar No, ve eso por vos con Cuchillo Cuchillo Qué buen tiro Al otro hay que da el cuchillo Al otro que está más abajo Más abajo Ya está muerta Está muerta Déjalo Está muerto Ok Mirá, se ha vuelto con el brazo para Ah, no Creo que tocó la sensibilidad Porque se ha vuelto con muy sensibilidad ¿Puedes ver? Acá está la sensibilidad de abajo Sí Ok Allá, mirá No te paro allá Mirá, esa ropa No te suenan familiares ¿A qué te suenan? Como que era al principio Cuando empezó a ver Si en el original Había una tienda de ropas Ah, verdad ¿Verdad? ¿Veis que empezó a cambiar con eso? No sé Pero subí la escala La escala que están por ahí Mirá Ok, pará Vamos a ver Para allá No, no, no Para allá La escala Esperé que investiguemos La novena bola La novena bola ¿Eh? Ah, mirá Esa no lo había visto Mira 60 años Tiro a la basura Pará O sea, moto Para pinga Pará Hay una escalera allá Ok, ok Vamos a ver ¿Qué? Esto me pinta mal Esto es una trampa No me diga que hay un perro ya ¿Dónde mierda estamos? Caja Cuchillo Hay sonido horrible, ¿no? ¿Ves lo escuchás? Sí, alguien se está comiendo a alguien Ah, mirá La poronga esa Sí, ahí está El alcohol Vamos No, no hay chance No se puedo creer No hay chance ¿Cuándo tenemos? ¿Tres? ¿Ocho? ¿Tres? Tres No, esas son las balas, bro Ah, tres Tenemos, sí Perdón Es como que alguien Se esté devorando a alguien Tiene un sonido muy Bueno, ahí sí lo que pude Pero no ¿Listo? No No, ¿verdad? No Eh Capaz que hay una de esas porongas De Abra cuchillito Dale Cagón No, si ya me la agarró uno Ya está muerto Ok Revisemos todo por ahí A ver qué Que hay Ferramientas A ver, dale un cuchillito Está muerto Se levantará después Caltún Ah, mirá Poder Apretarle ¿Debajo o no sub? No, no sé Apretarle Cagón No, no sé ¿Debajo? No, no, todavía no No exploré todo acá arriba Y la otra escalera tampoco ¿Entendés? Sí, pero fíjate que esa poronga Es un sonido Como cuando está cerca El muñequito ¿Cuál? El señor YouTube A veces Debería haber una en su nariz O en la parte copada Sí, ¿no? No creo que llegue el disparo Bueno, si no hay nada acá Bajo por allá Y después voy para otro lado Ya Las puertas no me gustan nada Amigo No tenemos la combinación Está muerto Pero capaz que hay un zombie Por acá, boludo Va, queda linda Con los codos de tu casa Sí Cuchillo Listo Está muerto Está muerto Bueno, me quedan nueve balas Voy a gastar una bala más Lo voy a rodear Y lo voy a cagar el cuchillazo Mira, ahí hay un El secreto de mi reina Acueda cubrir Y yo lo sé Yo me acuerdo Con la combinación Bueno, ahí tiene una polvo Y la otra puerta Y tiene una banda Para hacer una banda De balas Bueno, quería poner En suspensa A la cuestión, ¿no? Lo has logrado No, no tiene No tiene sentido Por el tiempo acá Esta no la saca Sí No Andá para atrás Abri una puerta Yo Bueno, si siento El ruedito ese Que voy a decir ¿No? No lo sé No lo sé, Rick No, no Pasaron o no Para, no Si es otro Mira, ahí hay balas Bueno, a ver si puedo Tiro montando ¿Qué es eso, amigo? Para atrás Eh, harina Sí De grano entero Acabo de ver Una mano Mirad en la ventana No No sé No sé Estoy flayando ya No hay nada ¿La negra ¿Esta muerta? No De esta vida Está remuerta Los zombies que están tirados ahí No me caben uno Mira para el otro lado O sea, vos estás mirando Cuando podría haber uno ahí Vos no tenés que bajar nomás Y las otras puertas No vuelvo Ah, sigámonos ¿Los puedo dejar rengo? Si, si Todo es igual Ahí Y uno arriba Y a la mierda Ya gasto como Diez balas En las piernas Pero hay muchos fans Se quejaban De que a la mierda Gasto 20 balas en la cabeza Y no se mueran Y gasto trae la rodilla Así que creo que Calculo Acá lo habrán corregido Un poco ¿No? Para mí también me da bronca ¿Para qué miras Si me estaba en la boca Bueno, eso ya Erro de principiante Ya, si están todos los dos tirados Pero hay hasta que te haga la voz Se va a levantar Así Ya Erro de principiante Hay como 40 tiradas ahí A ver, fíjate Mira por todo Mira tranquilo 40 tirado ahí El que te va a acercar El que te haga ¿No? Girá para el otro lado Despacito ¿Hay un tipo ahí? ¿Puedo acercarse? Toma El que había aquí en volada A ver, quiero ver Entrá para ahí ¿Para acá? Seguí para ahí Fíjate si hay alguna pistola Algún topollillo de eso Mr. Charlie creo que se llaman 40 Siento algo Si, se está quemando ¿Puedo quemar yo? No, mirá Soy invulnerable A ver, mirá Creo que acabo de ver Uno de esas cagadas Ahí, mirá Allá No Ya mirá Ahí mirá Ah no Es un pedazo de Es una botella de vino No A ver Arriba de la farmacia Farmacia judía A ver atrás Mirá atrás acá A ver atrás Ah ¿Qué carajo? Ah no Es una luz Mirá El constructor Dice Pet shop Una veterinaria Mirá Pará Por acá tiene que estar la combinación Mirá Suplementos Este es otro polvo Este es para otro arma Eso es para el escopeto Si yo estoy lastimado ¿No brazos? Si ¿Me curo? No Ahí está la combinación Mirá No tengo una mierda 9 a la izquierda 1 a la derecha 8 a la izquierda Anotando a la vieja escuela Mirá Bien ahí 9 a la izquierda 9 a la izquierda 1 a la derecha 8 a la izquierda Call me Call me ¿Ya no hay nada más ahí? No ¿De qué se quejaban los fans? Otra cosa Y de lo que siguen quejadas Hasta ahora Como que leían bola Que no sé Mr. X o Nemesis Los deje de seguir En algún punto A ver ¿Metete ahí? No ahí no Ahí ¿Se puede? Sí Yo siento que me estoy yendo A la mierda Bueno Algo normal en mi vida A ver Que yo me acerco A ver Vamos a montar Me he visto ambiental ¿Garda? Yo lo jugué ¿Por favor? Que ceita S4 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 S5 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 Sí S5 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 perdido el 30 por ciento de precisión amigo manguera tengo manguera buenísimo para que estoy viendo el whatsapp aquí erika pregunta cuándo me va a ser suyo que para esto no es difícil me acabo de curar no he obviado tu consejo bien dejadme, mirá hay otra de esos topollillos, que hijo de puta mister charly una granada, eso yo creo que impresa ah, está bien jodido, porque no puedes no, descarta palpingo la roja y ahí puede mezclar y combinarla oh mierda, acá voy a tirar una planta roja al pedo combinarla con la bueno no sé, no sería tomar pedo porque ya te vas a quedar sin hay que buscar la cosita esta para romper la cadena me queda que te acuerda que estaba en el SNV2 mirá hay algo ahí nota del empleo de la estación, escopeta, corte de cadena, vaya en una boludez ok bueno esas mamadas están bien escondidas por ahí ah, mirá, enlaza otra puerta esto debe ser la oficina de la compañía de la compañía de la compañía a ver nada importante voy a buscar el muñequito ese que está metido por algún cajón ah, mirá una ah, Dios, tengo hambre ya café con doles o sea, ese debe ser una especie de puzzle, ¿no? o sea, un rompecabezas, algo que tenés que resolver te acuerdas que había en el SNV original uno que ponía los voltajes y se encendía mirá alguna cosa de café está vacía y otra está llena un detalle todos los detalles trabajando para usted no hay nada, boludo, no hay un puto cosa y yo creo que acá algunos decían que ibas a poder viajar por distintas partes de Raccoon City yo creo que puede ser verdad ves, como que tenés cuatro paradas ahí y creo que no hay nada más, boludo vamos acá bueno, me empieza a esquivar zombies, boludo aún así que me duele, me acabo de curar y intenta esquivarlos ya, morí palpino ya, morí esquivando gira para el otro lado ahora sí, metete al restaurante gira ¿este? para, buscálo, buscálo al bicho al Mr. Charlie no, si nunca has venido por esa parte guardá no vas a tirarle al pedo eso es la desesperada mam qué buen tiro para que no se muera de uno ¿entendés? ese es el venido de la nada me hace acordar mira de arriba yo que voy a ir a corriendo me... me... ahí traté de esquivar qué cajetas te juro que lo esquivé seguí corriendo por allá seguí corriendo por adelante va a decir que los montones de todo acá no, no, le tiré una granada, boludo no, la sé vos querés que haga una escena eléctrica allá, mira, tiene un balde por esto iba a acercarlo ya, me ha sacado energía, boludo estoy rico eso ha sido bueno, boludo ¿y no vienen otros dos críos? a ver, busca por ahí ¿puedo entrar por ahí? no, porque no tengo la ganzúa ¿qué ganzúa? rompe cadena ve, para, 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 para mira, ahí viene un culeo ¿está vivo ese? no, es ese recién llega acuérdate es problema bien todo porque en el momento de que aparezca Nemesis ya va a ser inexplorable todo ok no, no sea acuérdate, Nemesis ¿qué hay que hacer? disparale ahí se hacía Nemesis y no le va a hacer nada con la pistolita o sea, tiene una precisión del 80% es por el mouse a ver, buscálo a Mr. Charlie a ver si hay algún lugar no sé, me parece que está en los lugares más obvio el Mr. Charlie no, paséate en la farmacia estaba en el lugar cero obvio ¿qué había ahí? no lo he levantado no lo levantaste ahí en ese coso no, no lo he levantado sí, sí, sí pólvora pensaba que no lo había levantado ha sido súper rápido sí, hay cosas que lo levantar rápido allá métete vamos a examinar por aquí tiene que haber un Mr. Charlie para no hay que me breca por atrás no sé la verdad esta altura del partido no me vi toda la jugada de los demos me vi solamente una porque estaba desesperado y combinar las dos balas a ver, tiró un tiro boludo a ver, buscan los asientos por ahí tiene que estar sí, abajo no sé está para que le pague un café o no esa canción es el ending de Resident Evil 3 o Resident Evil 2 creo que él no sí, dime media luna mira toda esa media luna no tiene factura hasta esa factura estaría comiendo todo mira, yo tenía una máquina de batidos qué mierda tiene una máquina de batidos en la panadería, boludo bueno, boludo bueno, panadería el restaurante los Yankees tienen todo esto a ver, mira los carteles como que está yendo la desesperada baja la ansiedad ok, donde ahí está, mirá cuánto cuesta 35 dólares uy, mira que bien no hay idea mira un muffin cuánto cuesta el muffin ahí qué es? tres piezas por 50 dólares un puto muffin uno solo por 50 sí o capaz que es 50 centavos de dólar es posible pero debería decir 0,50 y si haga cuánto cuesta un muffin de mí ahora como 100 pesos 150 la última que he comprado uno estaba a 70 pesos pero depende de donde la compré o sea, no va yo hablo de un super muffin no hablo de un muffin así chico acá va a lo de frío ajá, la canción la famosa canción me caería solo para escuchar la canción mira que encontré igual la pólvora y puede ser la manguera la manguera dejala para el final porque cuando la ponga y apaga el incendio se acaba la demo no se diga el programa bien porque no va a haber otra chance ok charly epic fail amigo epic fail todo iba todo iba relativamente bien dice y cuidado no salgas por ahí no salgas por ahí pero por qué se va la bomba disculpa a mí escuchame no salgas que parte de no salgas por ahí no se entiende corre para el orto boludo corre corre punto de mierda mover la flecha para atrás para atrás volver a la sala de guardado a la sala de guardado es muy rápido yo creo que te va a morir si no te cura curate cajeta ok va a entrar acá sí puede entrar en cualquier lugar salir corriendo pica tengo miedo bien atrás tuyo este más rápido que mister x no por no tener salida por ahí entra la fábrica de donas no no después aquí va a ver a abrir la cosa a abrir la cosa esa con la con las palancas que bien que bien metete allá ya boludo de la sala de guardado no entra ahí no entra ahí a ver hay un meme si hay boludo o sea saliva está como ya la bomba ahí podemos salir tratar de abrir las cadenas con las cadenas abrir la puerta esa que voy a decir que no no puedo a ver si se puede salí picando y parándolo la puerta a la izquierda o la derecha por seguir vamos izquierda mejor no derecha cuidado que se caga tiene un alcance de la puta madre anda por acá por acá te he dicho que tiene un alcance grande no viste que son un tipo de zombi nuevos esquive que grande soy muy bueno dale cajeta seguí seguí alabándote y te va a caer no 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 seguí seguí ahora vas a venir por acá allá está mirá allá está dónde dónde qué estoy de espino metete 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 creo creo que creo que lo tenía atrás de anime que hijo de puta no sabía que iba a pasar eso no pienselo chao está muerto no sé si levantate curate ya está me toca que horrible qué carajo era eso que salió no sé yo estoy muerto ya está se acabó las dos grandes cagadas tirar la bomba no pero es que ¿de dónde empezó? qué bueno yo sí tengo la bomba bueno qué bueno o sea vos salí por esa puerta ahí está si vos tocaba lo que estaba y tirá en la granada bien pero salgo por esa puerta pero te dije no salga por la puerta ay boludo te juro que no eres mi cabeza escuchaba salir por esa puerta siempre ahí está ahí está yo que veo yo que veo esa plantita la combino pero saca las plantitas las dos combinalas a qué a las plantitas a cuál esas dos encima me dejo en precaución no 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 siempre estuve en precaución qué bronca boludo bueno no voy a salir por ahí no soy boludo o sea que va ahí sin nebesi al lugar donde yo he muerto yo te he dicho que haga lo que yo hacía y no has querido ok pasó amigo igual los mandado ahí boludo ahí no hay salida yo no sabía uy y ese momentos de abrir la vida si los hay ah mira si se ha muerto y que ganó estando acá nada de abrir eso y otra granada para la escopeta me podía despear el tipo está lo que es masticado y ese es una operación de elite mira charlie charlie brown no puedo con bingo no sé si el reflejo del oro todo este de la pantalla no puedo ver mira ahí lo veo tome ¿un paso ya? 4 nada si habrá como 6 la en algún momento va enfrentar enfrentar tus miedos cabrón si me ves un hombre pero lo voy a atrasar tanto como sea quiero ser niño toda la vida pero creo que hay muchos lugares para que vaya a ver la escopeta la escopeta ¿a dónde has anotado? 9 a la izquierda 8 a la derecha no 9 a la izquierda 1 a la derecha no 8 a la derecha así es no sé acá no hace falta nada querido meter un escopetazo a nemes no le va a hacer nada no importa o sea la bomba es lo único que funciona a ver a ver pues cabrón ya no queda nada de gracia y lo amarillo ¿cómo se abre? no ¿a qué clase de amarillo te vas a abrir? regla número 1 debe ser hoy la 4 escopetazo dale en la cabeza que será jugar de nuevo a la versión anterior ¿no? yo me acuerdo cuando me jugaba al Winnie Level de la Playboy ¿no? de fútbol te juro ese día que estaba jugando al Family con mucha suerte al Sega como que la cabeza se va adaptando a los gráficos nuevos ¿no? si acá no es que otra cosa hay gráfico porque si vos te das puente en cuanto a argumento Resident Evil 2 fue mucho que carajos Resident Evil 2 el remake fue mucho fue bastante inferior a lo que fue el original si bueno el KG también a ver a ver entra no te deja ¿en serio? si porque el zombie está pechando del otro lado supuestamente hay 20 de esa garcha ¿cuánto me encontró? creo que 6 ¿vas con Nevejil? ni en pedo estoy tratando de demorarme todo el tiempo porque estoy cago de miedo entonces estoy tratando de disimular toda esta situación para por acá o por este basuro no has venido vos no porque ahí están las balas abajo no hay nada ya no le caben más balas ahora tienen descubrir ah andá boludo pará busquemos el muñeco de mierda no sé qué pasa si agarro 20 no no vi ningún video arriba no veo nada para ver porque tiene que ver con la iluminación no hay no hay no hay el televisor no ves el reflejo que tenemos de frente pará vamos a configurar un poco no pero si mira es una tontera brillo pero un poquito más claro lo acepto por oscuro creo que debería ser café en medio de esta de esta cuarentena bueno bastante llevadera la cuarentena ¿no? si bueno ahora ya me pasa un poco pero que opina hago café o no eh si ponlo en café nada ah quiero que te enfrenté contra el emesí que ya te la meté con el emesí pensaba que iba a devorar el tiempo lo máximo que se podía no puedo más la caja fuerte ¿no? curate 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 ahora lo quieras si voy a morir a jugar yo y voy a hacer café ¿no? bomba bomba tirame esta curia tirame ¿por qué no vas para el otro lado por ejemplo? cállate vende como no hay nada por hoy ve se ha quedado noqueado se ha quedado perotudo vos corre amigo vos corre ahí trae cae fuerte cae fuerte ¿cómo era? ¿cómo era? eh nueve izquierda si uno derecha si ocho izquierda no fíjate porque creo que al revés vamos soy un grande que buena memoria aquí hay una perra pólvora una mira alta memoria boludo vamos a correr como un grupo corrido y más se va a acabar esto si yo voy y meto la la mira o no lo dejan empezar con la mira más o menos pero para dónde están los charly boludo con nemes se atrae medio complicado preocupate por charly come on come on charly brown come on o puede ser que el bicho ura no esté o sea esto es un desafío entretener un mc atrás y eso bicho ura en el metro por qué no había un charly o nunca vimos un puto charly pero estábamos entretenidos con otras cosas pero yo no lo vi ninguno boludo creo que acá rompí uno no creo no se la banca andando no podía entrar hace rato esa ventaja está muy peligrosa que te queda no te sigue como a mi boludo a mi me teña es que carajo que culiao ah no ya era mano eh tirar agrada agrada bien pedo ay la concha de tu vieja no se voy a esconder carri esto es de carri es nula ya era mano termino no puedo bajo daré 3 que cagada te ha pegado boludo eh pero apareció no era nada si si ah la manguera si la manguera ya era bueno guardá para que lo caguemos tiros de hondo después al mc boludo está loco en mis comentarios boludo a volte si te aparece el techo te aparece el vago pobre una mala leche tío estoy buscando comete ese hijo de puta con cuchillo amigo run for this run espacio cuando pinta esquivada mira lo que tiene es que me corte nada meter un tiro con la mira nueva sacate la gana que son boludo son como las plagas ahí está superman moló pues eso eso dejado grabado eso dejado grabado epic fail amigo va a morir bien hay tal que no se quiera para hacerlo hombre para ese trabaje yo no no te olvides sánchez no te enganches 20 vidros charly no puede ser 20 tiene que haber 20 boludo en algún lugar está hace explotar eso capaz que ahí lo hace explotar también vamos a hacer explotar neves toma puta mierda mete dos escopetas y rasgadas qué pedo o sea vos te das cuenta que aparece de la nave si si es que bueno que lo hemos visto volar boludo cero tal cual superman ha hecho esto yo lo vi desaparecer en el aire bueno no se lo termino ya si yo paso esa puerta te pongo la manguera bueno que te queda enfrentarlo hasta morir o o pasarlo es imposible pero entrego te apunta rompe todos los baldes yo perdón tiene ahí cerveza buen salvada buena salvada escopetazo loco lo agradezco la verdad agradezco a todas las personas que creen que no iba a poder no se equivocar ya no te deja ahí el culo venga mam meter un tío ese charly no ya está no me deja volver atrás anda para allá no te deja no y verse este va a volver para siempre ¿qué dice dragón? ¿qué dice dragón? ¿qué dice dragón? no te deja salir te va a matar te va a matar corre bien hecho bueno pasala bien amigo bueno muerto como tiene que morir ha jugado con que hay que jugar qué cagada eso queda como los famosos The True Fail de Resident Evil bueno esto fue todo no todavía falta muchas gracias por jugar vamos a hacer un cajecito por lo menos me saco 6 pero eh 20 boludo no ya sea como somos súper ciegos ¿entendés? no veo nada no así es culpa a mí ¿por qué la apuntan a él? él se la apuntan a él se le da a misiles ah bien ¿por qué nunca han hecho una película real de esta digamos o sea han hecho la mira que cagón querido ¿te acuerdo? ¿Qué más? Kendo. ¡Vamos! 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 ¿Qué es la nombre en el producto? Sí, obvio. ¿Qué es esperar hasta abril ahora? ¡Qué barro, gente!